Sí, la fiesta mayor del alto, cultura en la altura como la hemos denominado a nuestra festividad de la Virgen del Carmen el día de hoy. Todos alegres y contentos porque ya se ha desplazado todo el personal desde altas horas del día de hoy. Hemos estado con los operativos, tanto de la Intendencia, ferias y mercados para controlar el tema del armado de las tarimas, de las graderías, para dar seguridad a todas las personas que van a venir a visitarnos. Es una fiesta que queremos brindarles todo lo mejor. Estamos con espacios para la familia, espacios donde ellos van a poder disfrutar, donde no se va a vender ni una bebida alcohólica, por ejemplo, es la zona familiar que va a ser a cargo de seguridad ciudadana. Una característica importante que son las danzas autóctonas, que participan de diversas provincias del Departamento de la Paz. Entonces, vengan, vayan, vengan, participen. Son 62 fraternidades, una jornada muy hermosa. Vamos a tener un cielo totalmente despejado. Entonces, un lindo día para nosotros y especialmente por la mamita Virgen del Carmen, acompañada de todas las autoridades de diferentes, en especial a nuestra alcaldesa de Chapetón, agradecerle todo el apoyo que nos ha dado.